Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Lunes 12 de febrero, público, bienvenidos a su clínica de emociones, acércate a Rocío. No sé cómo vayan empezando la semana, pero espero que con mucho ánimo se acerque el 14 de febrero. Y bueno, quien tenga su San Valentín, disfrútelo mucho, apapáchelo, aproveche. Nosotros les damos muchísimas opciones para que dé cualquier cantidad de detalles significantes. Por supuesto, pero obviamente lo que más debe imperar en este día es el amor, ¿no? El amor o también es el día de la amistad. Así que espero que nos acompañen durante toda esta semana y que llegado el día lo celebremos todos juntos aquí a partir de las cinco y media de la tarde. ¿Les parece o no les parece? ¿Quiénes tienen Valentín por aquí? Valentín, o sea, Galán, Galana. ¿Novio, novia, querer, amante, casi algo? Nadie. Ay, sí, ¿a poco tres nada más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿De este lado nadie? Bueno, pareciera que dijeron, en esta parte de las gradas todos los solteros. Y los que están del otro lado, pues algunos solteros y algunos que no, ¿verdad? Bueno, público, ¿alguno de ustedes tiene idea, hablando de amor, hablando de soltería, hablando de este tipo de situaciones, cuánto cuesta una boda con 300 invitados y en una hacienda? ¿Ni idea? A mí está el aire, se me va. Yo sé que son súper caras. Bueno, nosotros hicimos nuestras averiguaciones y el presupuesto más bajo que le dieron a nuestra querida Maite Pong fue de... ¿cuánto creen? A ver, a ojo de buen cubero. ¿Cuánto? 800, más o menos. 500 mil. Bueno, miren, les voy a decir, 360 mil pesos, ojo, solo incluye el banquete y la renta de la hacienda. Ahora, Gustavo asegura que él estaba dispuesto a pagar eso y más con tal de darle gusto a Sofía. Y dice que al darse cuenta de que sus ganancias como vendedor de artículos de temporada nunca iban a ser suficientes, ¿qué creen que hizo? Pues se volvió artículo de temporada él. Hoy en Acércate a Rocío. Daría lo que fuera por ella y su mamá, pues ella quería que su hija tuviera la boda de sus sueños, ¿no? Y es por eso que yo decidí vender mi cuerpo. Pero para mí es un engaño. Lo hice por amor a ti, por el amor que te tengo. Yo le dije, yo nada más te quiero para mí, inclusive hasta le pagué de más. ¿Tú lo único que quieres es qué? Destrozarlo. Pero a la niña, al contrario, le estoy haciendo un favor. Ni siquiera se te ocurra, pero donalo. Yo mi objetivo ahorita es que valga... A ver, por eso es que cambié mi cuerpo por la boda de mis sueños. Es el tema que nos trae Gustavo a este foro. Dice él que se vio obligado a hacerlo y que es también, pues no sé, como que para cumplir el capricho de la novia. Ahora, ¿de verdad alguien puede obligar a hacer algo semejante? Pues yo digo que si no tengo esa lana, ¿para qué me la gasto, no? O si la junto, pues me la gasto en otra cosa, no en una fiesta, que dura un día. Gustavo dice que para fortuna suya, que se va encontrando una clienta. Patricia contrató sus servicios de manera exclusiva, pero el problema fue que Sofía se enteró y lo mandó a volar. Y ahora, pues no hay boda de los sueños ni nada más. El punto también sabe cuál es, que ya había apartado la hacienda. ¿Listos para conocer la historia? El deseo y la presión de darle la boda de sueños a mi novia me llevó a vender mi cuerpo. Es verdad que tenía el sueño de casarme y tener una gran fiesta, pero no me hubiera importado que hubiera sido algo sencillo. Pero nunca imaginé que eso me llevaría a perder al amor de mi vida. Gustavo me hizo sentir como que yo le interesaba y como que no era una clienta más para él. Afortunadamente, mi hija se dio cuenta antes de casarse con él. Y aunque lo siga queriendo, yo no pienso regresar con él. Ahora solo quiero que ella entienda que lo hice por complacerla y por el gran amor que le tengo. Bienvenido, Gustavo. Te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. A ver, ¿en qué cabeza cabe, Gustavo, si no tienes los recursos suficientes? ¿Como para qué ahorras? Para algo tan, perdón que te lo tenga que decir así, es mi forma de pensar, superficial. Porque además es algo que termina en unas horas. O sea, son cantidades muy grandes las que se invierten en una fiesta, de la cual además mucha gente sale hablando hasta de lo que no es. O sea, darle como que gusto a mucha gente a cambio de... O sea, ¿no te parece más inteligente, por ejemplo, invertirlo en un bien raíz, dar el engancho de un departamento, o sea, asegurar tu techo, aunque la fiesta sea como más sencilla? ¿No te parece? Mira, Rocío, yo la verdad me vi presionado, desesperado. Yo amo mucho a mi novia. A Sofía. A Sofía. Yo daría lo que fuera por ella. Yo quería complacerla en todo lo que quería. Desgraciadamente, pues, el trabajo que tengo, tengo un negocio de ventas, y la verdad, pues, no me da lo que... para poderle dar lo que ella quería, ¿no? Pero ella lo sabe. Ella sabe que tengo mi negocio y que no me alcanza. Por eso, pero te conoció con ese negocio. Sí, claro. Y sabe que tienes ciertas posibilidades. Claro. Y se enamoró de ti así. Y entonces, ¿en qué momento se pierde la comunicación? O te condicionó en algún momento y te dijo, mira, hasta que juntes para lo que yo quiero, entonces nos casamos. La verdad, no, me vi presionado por las exigencias de... Es hija única y su mamá, pues, ella quería que yo, que su hija tuviera la boda de sus sueños, ¿no? Yo no dije nada, ¿no? Yo solamente quería complacerla, tanto a ella como a su mamá. Yo, la verdad, viví una experiencia desagradable cuando era niño con mis papás, y mi mamá nunca tuvo eso, ¿no? Entonces, yo me quedé con esa espinita, ¿no? De quererle dar yo a la mujer de la cual yo me enamoraría todo lo que quisiera, ¿no? ¿Pero todo lo que quisiera ella o la mamá? No, ella. Ella era la que soñaba y su mamá, pues, peleaba porque yo se lo diera, ¿no? Pero los sueños también son sueños, ¿no, Irene? O sea, en los sueños, de pronto, pues, uno despierta y tienes que aterrizar tus piecitos y decir, esta es mi realidad. Y partiendo de lo que es mi realidad, entonces yo ya, pues, hago presupuestos, veo, hago números, con mi pareja más, o sea, supone que hay amor, tomamos una decisión de unirnos porque nos amamos, queremos estar juntos, pero no precisamente porque ahí me voy a echar un guateque bien bueno y al otro día, ¿qué? ¿Nos endeudamos y luego? Dígate que aquí hay algo que me parece bien importante, y es esta idealización que tú hiciste respecto a lo que significa la fiesta, cuando en realidad la fiesta es un simple trámite porque lo que verdaderamente importa es el deseo de estar juntos y construir una pareja sólida, eventualmente tener hijos, o sea, ser una familia. Y esto requiere, en primer lugar, una gran confianza y una gran comunicación. Tenemos que poner de verdad sobre la mesa temas tan delicados como la sexualidad, el dinero, la familia política, mis creencias, cuáles son mis proyectos de vida, realmente coincidimos, y tomar juntos estas decisiones, porque tú te creíste el, no sé, el genio de la lámpara maravillosa, que iba a llegar, la iba a frotar, iba a salir, pum, cuando en realidad tú tienes que ser totalmente honesto con ella y de igual a igual, juntos, crear, proponer, e incluso ver la manera más inteligente de invertir el dinero, si es que lo hay, como lo dijo Rocío, en cosas mucho más importantes como en dónde vamos a vivir, qué vamos a invertir, de cómo vamos a construir finalmente este nuevo proyecto que se llama pareja. Entonces, sí, aquí yo veo que hay una tergiversación respecto a los ideales, porque te fuiste por lo superficial y no fuiste al fondo, porque creo que faltó realmente conocimiento mutuo de comunicación. Claro, ahora, ¿qué opinan ustedes, público? Y en un ratito les paso el micro a quien me diga que quiero opinar al respecto. ¿Qué opinan ustedes acerca de esas suegras que andan nada más viendo a ver, o sea, hasta escogen el vestido, algunas? Parece que es su boda y no la boda de la hija o del hijo. ¿Qué opinan ustedes acerca de esas decisiones que de pronto algunos padres quieren tomar sobre la boda de sus hijos? ¿Me lo comparten? ¿Sí? Bueno, a mí no me parece apropiado, porque al final del día quienes están casando son ellos, son los novios y pues ahora ya inclusive las modas, las formas en cómo se casan y cómo se llevan a cabo, inclusive las despedidas son totalmente distintas a lo que uno acostumbró cuando se casó. Pero, ok, tú quisiste cumplirle, según tú, el capricho a Sofía y a mí Sofía no tiene, según yo, ni cara como de que sea una niña caprichosa, pero te la voy a comprar. Ahora, ¿no estás usando esto como pretexto para como que cubrir o justificar la acción que tuviste de relacionarte con Patricia y a escondidas además de Sofía? Más bien que eso me llevó, Rocío, porque yo la verdad sí cometí un error, me vi presionado por poderle cumplir su sueño a mi novia y es por eso que yo decidí aceptar la oferta que me hizo un amigo, ¿no? ¿Vender tu cuerpo? Vender mi cuerpo, sí. ¿Que él lo hace? Él lo hace y él de inclusivo me dio su cartera de clientas. Patricia fue mi primera clienta y pues desde que estuve con ella la primera vez le gustó y me hizo un trato, ¿no? O sea, ¿fue tu primera clienta y tuviste más clientas o fue tu primera y única clienta? Fue mi primera y única clienta y ella, estando con ella, me dijo que yo quería que yo no estuviera con ninguna mujer más. ¿Y tú le dijiste que tenías una novia? No. No, de hecho, ella me dijo que me iba a pagar más de lo que yo le pedía para que estar nada más con ella y no tener ninguna otra clienta. ¿Tú accediste? Yo accedí, desgraciadamente yo no siento nada por ella, yo nada más la veo con signo de pesos. ¿Ella está casada? Sí, ella tiene a su esposo, me dice que no va bien la relación, yo la verdad pues la veo con signo de pesos nada más, yo lo veí nada más como beneficio para yo juntar para la boda que le quería dar a mi novia Sofía. Ok, ¿cómo se entera Sofía de todo esto? ¿Cómo se entera Sofía de la existencia de Patricia y de este oficio que de pronto se te ocurre a ti, con el cual no te conoció? Antes de continuar, vamos a preguntarle a ver el chavo de la camisa de cuadritos que estaba haciendo unas caras. No, nada más que yo considero que pues, yo no, o sea, mi posición yo no lo haría, nada más que me imaginé como yo en esa situación y sí, pensé yo lo haría, entonces eso fue lo que puse y me como que me sacó de... Ah, ok, o sea, definitivamente tú no lo harías. Sí, o sea, me puse a pensar de yo lo haría y yo digo, no, pues yo no, yo no lo haría. Ah, ok. O sea, pensaste no en voz alta, sino en gesto alto. Ajá, sí, fue así como de, no, yo no. Ahora, vamos a suponer que te quieres casar, ok, y que pues sueñas con una boda linda o tu novio te dice, ay, mira, a mí me gustaría casarme, ta, 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 pero el presupuesto no da, por más que lo estiren o por más que ahorren o se cooperen o lo que sea, ¿qué harías? O sea, bueno, por ejemplo, yo en mi caso, en algún momento pienso casarme, estoy con mi... Bueno, nos juntamos, entonces, pero sí me gustaría casarme y yo sí le he dejado muy en claro de, pues, estas son mis posibilidades y eso es lo que vamos a hacer y ella, pues, siempre se ha portado como comprensiva de, pues, sí, está bien, o sea, siempre y cuando estemos juntos y hagamos como la fiesta y todo eso, pues, está bien. Ahora, ¿viven en casa propia? Este, no. ¿Ves? Yo creo que eso es lo primero que deberíamos de pensar. Si no vivo en casa propia, como que para qué voy a gastar demasiado dinero en un evento de un día, entonces, mejor, ¿por qué no invierto en un patrimonio, no? Y, pues, hago algo más pequeño, ¿o no, público? Estoy exagerando. Sí. Creo yo, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, es que sí sería mejor, o sea, bueno, yo pensaría mejor invertirlo en un coche o algo así, o en una casa, como dices, en algo más útil que en una boda, porque realmente, pues, luego los vestidos cuestan 100 mil o más y, pues, yo considero que es mejor gastarlo en otra cosa que tenerlo ahí guardado. ¿Un vestido cuesta 100 mil? Bueno, lo puede gastar más. Ahí viene mi comercial, no en La Lagunilla, donde el papá de mis hijos tiene tienda en la calle de las novias, la verdad. Los mismos vestidos que te pueden costar 100 mil en otro lado, te garantizo que encuentras el modelo y, es más, le puedes llevar hasta la foto y te lo hace a tu medida, te lo ajusta y por, ni te digo, bueno, el 10% o el 15% de lo que te cuesta en una tienda de superlujo. Ahí les paso el dato nomás, ¿eh? Entonces, cómprenle, llévele, llévele y les dicen que yo los mando de recomendados. Bueno, Gustavo, el caso es que, pues, que se entera Sofía. Así es, Rocío. ¿Y cómo se enteró? Porque una vez, este, hace dos meses yo ya se acercaba la boda, el día de la boda que teníamos Sofía y yo planeado y me sentí mal, me entró el remordimiento de lo que yo estaba haciendo y le platiqué a Patricia, ¿no? ¿Ya tienen apartado la hacienda? Ya. ¿Tú apartaste la hacienda? Yo, yo la aparté, le confesé. ¿Cuánto te costó, si no es indiscreción, el anticipo? 100 mil pesos. ¿El anticipo? El anticipo. ¡Guau! Ok. ¿Y sentí ese remordimiento porque...? Ya se acercaba la fecha y, pues, yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, ¿no? Yo, la verdad, amo a mi novia y quiero, quiero todo con ella, ¿no? Quiero formar una familia con ella, quiero hacer bien las cosas con ella. Entonces, decidí ponerle un alto a Patricia y decirle la verdad, ¿no? Que me había comprometido y que me iba a casar. Desgraciadamente, ella se obsesionó conmigo y me siguió cuando se enojó, cuando yo le confesé la verdad. Me amenazó, me dijo que si no estaba con ella, no iba a estar con nadie más. ¡Ay, Dios mío! Me siguió. Pero ella está casada. Sí, pero tiene problemas porque su marido nunca está con ella. Entonces, ella buscaba compañía. Pero, pues, que se divorcie su problema, pero no problema tuyo. Entonces... O sea, tú le pensabas, vaya, tú fuiste con la intención de decirle a Patricia, ¿pero nunca le ibas a decir a Sofía? No. ¿A Sofía se lo ibas a apuntar? Sí. Y la verdad, pues, me salió más caldo, más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Pues, sí. La verdad, le confesé a Patricia, ella me siguió hasta donde... Me espió y me siguió hasta donde vive Sofía. Y, pues, ella fue la que le dijo la verdad a Sofía. ¿A Sofía? No, me imagino cómo se puso. ¿Y Sofía? Sofía. ¿Te confrontó? Sí. ¿O le enseñó pruebas Patricia? Patricia. Porque, digo, llega una señora a decir una cosa así, pues, igual le dices, ay, sí, tu paleta, ¿de qué la quieres? Bueno, al otro día, Rocío, este, me confrontó Sofía. Ajá. Me dijo que Patricia la había, este, pues, buscado y le había enseñado, este, mensajes donde yo y ella, pues, nos quedábamos de ver. Ajá. Le daba cuotas de cuánto le iba a cobrar para poder estar con ella, inclusive, pues, se enteró de que me fui en diciembre a Cancún con ella, porque Patricia, pues, la verdad ha sido muy espléndida conmigo, ¿no? Pero, ¿cómo te fuiste a Cancún? Porque yo le... ¿Y el marido? ¿Se lo llevaron? Él trabajaba, él no sabía. Le, de hecho, Patricia me dijo que él, pues, le daba igual, ¿no?, con quién se había ido. Ella le dijo que se había ido con unas amigas. Yo le dije que iba a ir con mi familia, a Sofía. Él te pagó el viaje, ¿ella te pagó el viaje? Ella, ella pagó el viaje. O sea, ¿te pagó el viaje y más honorarios tuyos? Honorarios. ¿Y que te pagó extra? Me daba cadena, sí. Se te hizo fácil, Gustavo. Se me hizo fácil, la verdad. Y ahora se te está haciendo bien complicado. La verdad, sí, perdí todo, ¿no? Y la verdad, yo quiero recuperar a mi mujer, ¿no? Porque la verdad, he vivido una vida complicada y lo único que quiero es estar en paz y tranquilo con la mujer que me da eso, ¿no?, que es Sofía. Pues, vamos a hacerla pasar, pero yo, según lo que sé, Sofía está súper convencida, pues, de que no es capaz de perdonar algo así. A ver, adelante con ella. Es verdad que tenía el sueño de casarme y tener una gran fiesta, pero no me hubiera importado que hubiera sido algo sencillo. Pero para mí fue algo muy fuerte enterarme que mi prometido se prostituía. Ahora me sale con el pretexto de que le hizo para mí y para complacerme. Y aunque lo siga queriendo, yo no pienso regresar con él. Bienvenida, Sofía. ¿Tú eres psicóloga de profesión? Estudié psicología, pero no lo ejerces. Ok, porque estaba yo justo cuando ibas a entrar comentándole a Irene. Es psicóloga, entonces como que se estudia mucho más, ¿no?, este tipo de situaciones, la conducta humana y además se reflexiona mucho más. La invitación está como más abierta. Pero le dije yo a Irene algo que me dice, no, espérame, pero se tiene que hablar. O sea, una sexóloga, o sea, ya en una especialidad como sexología, que es la que tú tienes, Irene, ¿sería más comprensible o, digamos, serías, estarías como más abierta a entender sobre este tipo de temas? Bueno, podemos entenderlos más porque finalmente tiene que ver con nuestro quehacer, nuestra profesión, lo que estudiamos, el comportamiento sexual humano. Sin embargo, una decisión de este tamaño tiene una trascendencia completamente diferente. Porque no es solo tengo una fantasía o me gustaría hacer un trío. Es me voy a dedicar al trabajo sexual, que tiene muchas implicaciones que por lo visto tú desconoces. O sea, el trabajo sexual incluso tiene que tener reglas súper claras. La primera es no involucrarte con las clientas bajo ninguna circunstancia. Incluso muchos trabajadores sexuales no ven más de dos veces a una misma clienta, justamente por este tipo de situaciones. Porque si tú verdaderamente lo que hubieras querido era tener dinero, en primera también lo platicas con tu pareja. Oye, mira, a mí me están ofreciendo esta chamba, ¿cómo ves? Y nos conviene a los dos. Entonces, ya sobre eso, si tú dices que te importa tanto, Sofía, que la quieres tanto, que es la persona con la que tú quieres pasar el resto de tu vida, algo así no puede pasar desapercibido. Y es una información fundamental porque tiene incluso un peligro para ella, sexualmente hablando. Entonces, sí, son cosas que se tienen que dialogar y que no importa lo que te dediques para ser comprensiva o no. Esto se habla, se confronta, se decide en pareja o simplemente no se hace. Ahora, ¿esto no es ilegal, Mario? No, la prostitución no está penada. Lo único que está prohibido es inducir a la prostitución cuando una persona invita a otra o bien te obligan a tener sexo, pero, bueno, el intercambio económico por sexo no es ningún delito. Claro. Si él te lo hubiera comentado, ¿tú hubieras aceptado, lo hubieras consentido? Yo siempre pensé que del negocio que él tenía, podía, pues, pagarme esa boda. Tenía posibilidades, pero si te hubiera dicho, no tengo las posibilidades. Yo lo hubiéramos planteado de otra forma, yo lo hubiera ayudado, pero de ese tipo de manera, pues, sí, no. Yo le dije a él que si no tenía ese dinero, me hubiera dicho yo, con un juzgado y dos invitados, pues, lo hubiéramos logrado hacer porque el chiste era estar juntos. No creo, Rocío. No que tuviera que vender su cuerpo para, pues... Lo hice por amor a ti, por el amor que te tengo. ¿Cuál amor? Yo quería, yo lo único que quiero es darte todo lo que quieras. Y además estuviste seis meses con ella. Tu mamá, bien claro, lo dijo que quería que tuvieras una boda de ensueño y yo me enfoqué a quererte dar todo lo que querías. Yo quería cumplirte tu sueño tal y como lo querías, por eso lo hice, lo hice por amor. Y también mi sueño era... Aparte, yo no entiendo por qué no me quieres perdonar. Tú me fuiste infiel primero. Yo te perdoné por el amor que te tengo. Eso fue cuando estabas en la cárcel y no sabías si ibas a salir. A ver, aquí, paréntesis, que este es otro capítulo. Tú fuiste a dar a prisión... Así es, Rocío. ...aparentemente, injustamente, ¿cierto? Así es, Rocío. Acusado de un robo que no cometiste. Así es. Y saliste al año y cacho. Al año. Ok. ¿Acusado de robo de autopartes? Así es, Rocío. Desgraciadamente, yo estaba en un momento en mi vida, pues, mal. Fui alcohólico, drogadicto. Y, pues, desgraciadamente, en ese momento estaba con las personas... ¿Equivocadas? ...equivocadas. En el momento no adecuado, ¿no? Entonces llegaron a detenerlos. Y yo estaba ahí presente. Y me llevaron en el montón, ¿no? Y entre son peras, son manzanas, pues, me aventé el proceso ahí. Y afortunadamente confesaron que yo no era parte de ellos, ¿no? Y entonces su mamá me juzgó. Inclusive ella nunca me fue a ver a prisión. Su mamá no la dejaba. Manteníamos el contacto por teléfono. Yo entiendo esa parte, Rocío, por parte de su mamá, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? Pero eso te fue infiel. Sí. ¿No teníamos un compromiso? No. Claro que sí. ¿Tú saliste con alguien en ese momento, en ese tiempo? Sí, estaba saliendo con alguien. ¿Formalmente? No, nos estábamos conociendo. Y no hubo nada entre nosotros, pues, de manera física. Solamente fue de conocer porque, pues, obviamente yo no sabía cuánto tiempo iba a estar él. Él me decía que era inocente y yo confiaba, pues, en esa inocencia. Pero de aquí a que saliera, pues, no sabía. Yo no iba a tener exactamente mi vida para esperarlo. ¿Tú me decías que me ibas a esperar? Exactamente. Cuando me enteré que salió... Decías que me amabas, que me querías. Sí, yo fui a ese chavo y decidí, porque él fue formalmente con mi mamá, le dijo que, pues, todo se había arreglado, que se había comprobado su inocencia y nosotros decidimos, pues, darle esa oportunidad. Pero no se involucró nada físico. Nada físico. ¿Y algo, algún compromiso que tú tuviste con ese chavo? O sea, ¿pasó a tu casa como tu novio? Solamente estábamos conociéndonos. Como amigo. Posiblemente podría ser una posible pareja, pero nunca se formalizó. ¿A quién se podría configurar una infidelidad como tal? Pues, mira, la infidelidad... Infidelidad es mentir, ¿no? La infidelidad tiene que ver con faltar a un compromiso que tú tienes con alguien. Efectivamente puede ser con algo sexual o no sexual, puede ser simplemente algo afectivo. Pero aquí nuevamente tenemos que hablar de qué tanta comunicación entre ustedes tuvieron. Haber dicho tú, yo no sé si tú vas a poder regresar, yo voy a seguir mi vida y si en un momento determinado encuentro a alguien, pues, saldré y buscaré a alguien más. Pero creo que, bueno, pues, también tú has tomado muchísimas decisiones equivocadas, una tras otra, y creo que te has influenciado demasiado por la gente afuera, tomando decisiones. Una, con gente que no te convenía, por lo cual terminas en la cárcel. Haciendo cosas que no te convienen, por lo cual terminas sin pareja. Y tú también, pues, obedeciendo a tu mamá sin tomar decisiones propias. Creo que aquí también la intervención de tu madre no te está dejando pensar por ti misma. Y aquí sí te invitaría a que tú empieces a pensar por ti qué quieres realmente de esta relación, si la quieres seguir o no, independientemente de lo que tu mamá quiera. Claro. Mira, Rocío, yo no soy una mala persona. No, yo no digo que lo seas. Has tomado malas decisiones, lo que va a decir Irene, pero eso no tiene que ver con que seas una buena o mala persona. Nada que ver, las personas buenas o malas se pueden equivocar y punto. Pero yo no, o sea, no está equiparado lo que tú hiciste con lo que le acabas de echar en cara a Sofía. O sea, es que tú también me fuiste infiel. No, es que ni siquiera se compara. O sea, tú hubieras perdonado. Si te hubieras enterado de que Sofía en algún momento se dedicaba a vender su cuerpo y que no te lo ocultó a ti, ¿la hubieras perdonado? Pero, ay, Dios, pues vamos a conocer a Patricia, la que te buscó, la mujer que te buscó. Yo no entiendo qué propósito tuvo o tiene, pues ese arranque que tuvo, o sea, como para qué. Está casada, tiene un hijo, chico. Y como que para qué voy a buscar a la prometida de la persona con la que yo hice un acuerdo de un servicio. O sea, ¿en qué le pasó por la cabeza? No, no, ¿se enamoraría? Se encapricharía probablemente. Porque anduvieron seis meses, ¿no? Seis meses, sí. A ver, Gustavo, yo te pregunté si las cosas fueran al revés. O sea, si tú te hubieras de pronto enterado que Sofía, y además de él, no precisamente de la boca de Sofía, sino por parte de alguien más, que Sofía vendía su cuerpo, ¿tú lo hubieras perdonado? Mira, Rocío, aquí el error que yo tuve fue no haberlo hablado con ella y decírselo desde un principio, ¿no? Totalmente. Pero si hubiese sido al revés, de mi parte creo que no habría ningún problema. ¿Te hubieras perdonado? Sí, porque por el amor que le tengo, ¿no? ¿Amor? O sea, estuviste acostándote seis meses con una sola persona y eso es amor. Siempre me protegí, siempre me protegí, siempre lo hice pensando en ti, en darte lo mejor, en lo que querías, en complacer tus sueños. O sea, cada vez que estás con ella pensando, ah, yo me voy a casar con Sofía. No, cada vez que estás con ella, decías, ya estoy más cerca de estar con Sofía, ¿no? Pues de darte la boda de tus sueños. Y eso no es manera de, o sea, no hay manera en que yo pueda perdonar ese tipo de cosas de tu parte. Te podías haber platicado conmigo, pudimos arreglar las cosas de otra manera, pero no. Tuvimos tres años de relación donde tú estuviste en la cárcel, te perdoné muchas cosas. Y aún así, aún así engañaste. Y la única manera. Y yo te perdoné. No te dije porque no estamos juntos. Me dijiste que me ibas a esperar, que me amabas, que íbamos a hacer nuestros planes juntos. Entonces, no creo que si hubieras ido al revés, me hubieras perdonado. Porque no es fácil enterarte de otra persona que tu pareja se está prostituyendo. Yo me enteré de mi hermano que tú me fuiste infiel. ¿Infiel en qué manera? Si sabes que la primera vez que estuve con un hombre fue contigo y no he estado con nadie más. Mi mamá estaba esperanzada en que yo tuviera mi primera vez en el matrimonio y no fue así. Tú bien sabes que no. ¿Tú estuviste con quién sabe cuántas mujeres? ¿Quién sabes que no? Mi hermano, que no, que no, no he sido él. Ah, o sea, ¿estás dudando de ella? No tiene por qué mentirte. Digo, una mujer en estas circunstancias, con esta información, pues yo creo que lo más fácil e hiriente que le puede decir a una persona que te traicionó es exactamente lo contrario. ¿No? Claro. Como tú me la hiciste yo también. Pero sin embargo, oye, si le está diciendo, oye, yo no tengo por qué esconderte nada y yo no he faltado pues al respeto que tengo por mí misma y solamente he estado contigo como, ¿por qué te van a mentir? A mí, mi hermano... Además, ¿por qué utilizar esta información, Gustavo, en este momento en el que tú te sientes acorralado con algo que, por supuesto, es mucho más trascendente, porque tú sostuviste prácticamente una relación de pareja, aunque fuera a cambio de dinero, con otra persona. Y es evidente que en este momento es muy difícil que esto ella lo pueda comprender y no tiene nada que ver. Y yo creo que además, si quisieras recuperarla, lo que menos sacaría esa colación es esa información, en la que además esto ya es cosa pasada, pero esto sí fue cosa presente y que tiene que ver además con un voto de confianza que tú no tuviste, digamos, el valor de depositar en ella esta información para que ella te dijera sí o no y tú finalmente actuar en consecuencia. Es un voto de confianza que yo le di y ella no me está dando. Es por eso que yo lo replico. ¿Por qué? Porque mi hermano la vio con otra persona. Sí, ella ya te dijo, que era un amigo. Y cuando me lo ibas a decir, cuando ya estuviéramos casados me ibas a decir, ¿sabes qué? Estuve con otras mujeres por dinero, ¿no? ¿O cuándo me lo ibas a decir? ¿Nunca me iba a enterar? Al final de cuentas me iba a entregar a ti, ¿no? Yo te perdoné, me dijiste que sí, que saliste con otra persona, dije, ok, yo te amo, quiero estar contigo, te quiero entregar todo. Pero no es lo mismo estar saliendo con una persona, estarse acostando con varias personas. ¿Pudiste poner en riesgo mi integridad? No, la puso. La puso. Porque desde el momento en que Patricia se entera dónde vive, ay, Dios mío, por despecho se pueden hacer mil cosas y yo no quiero ni dar ideas, pero vamos a hacer pasar a Patricia. ¿Quién no está pensando? Porque digo, ¿qué está pensando? No, más bien, ¿qué no está pensando? Porque está casada, tiene un hijo y, bueno, tiene dos hijos, creo. Uno menor y uno mayor de edad. Y, pues, ¿cómo qué? ¿Qué buscaba o qué busca o qué quiere? O, inclusive, ¿qué reacción cree que hubiera tenido por parte de Gustavo si Sofía termina la relación? O sea, ¿a poco a lo mejor ella cree que se va a regresar con ella? A ver, adelante con Patricia. Desafortunadamente, tuve que comprar sexo y comprensión de un hombre. Porque mi esposo en mi casa me tenía como un problema. Ahora me quiere desechar, pero que ni crea, eso no va a ser fácil. Acuérdate, c***, te tuve y te mantuve, yo no soy tu p***. Ay, Dios, lo tuviste y lo mantuviste, pero ahora sí que suena un verso, pero porque quisiste, ¿no? Sí. Fue tu decisión, Patricia. Tú contrataste un servicio. Desafortunadamente, yo me enamoré de él. Y yo por eso contraté sus servicios exclusivos para mí, para que nada más estuviera para mí. Y él accedió. ¿Y se lo dijiste? Sí, sí, se lo dije. Establecieron reglas. Yo le dije, yo nada más te quiero para mí, yo te voy a mantener. Inclusive, hasta le pagué de más. Y le dijiste, estoy enamorada de ti. ¿Le dijiste, estoy enamorada de ti? Pues ahí, desde la primera vez que estuve con él, yo me sentí muy bien. Era sexo, nada más. No, pero una cosa, a ver, una cosa sentirte bien, otra cosa enamorarte de alguien. Sí, sí, me enamoré de él. Tú en algún momento le dijiste a Gustavo, me enamoré de ti. Pues yo sentí que él estaba enamorado de mí. No me lo dijo, pero cómo me trataba y cómo estaba conmigo, yo sentí que me amaba. Y yo también lo amaba a él. Pero no hablaron. Lo que no se habla no se puede interpretar como cierto. Imagínate. No, como no me lo dijo, pero lo intuyo. Pero yo lo que le dije fue, eres exclusivo para mí. Inclusive, hasta le pagué de más. Como sexo, como placer, como servicio, nada más. Pero eres exclusivo para mí, te hice todos tus caprichos. Yo nada más te veo a ti como un chico de pesos. Yo nada más te veo a ti como un chico de pesos. Yo nada más te veo a ti como un chico de pesos. Yo mi objetivo ahorita es que valga... A ver, Patricia, ¿dónde aprendiste el francés? De mí no te vas a burlar. De mí no te vas a burlar. O si tu marido no te hace caso, si tienes una mala relación. Bueno, te recuerdo que existe una instancia llamada divorcio. A la cual puedes acudir. Mi marido me engañó desde que nos casamos. ¿Y para qué seguiste con él? Yo le encontré unos mensajes. ¿Y para qué seguiste con él? Él me quiere tener nada más en su casita, como una princesa, dándome todo lo económico. ¿Y para qué seguiste con él? Pero ni siquiera me atiende, no me tiene. Otra vez, escucha. Por eso es que estoy con Gustavo. ¿Por qué seguiste con él? Por comodidad, Rocío. Ah, bueno, pues entonces ahí está tu comodidad. Sí, pero yo lo quiero a él. O sea, él me gusta cómo me trata. Pero él no. Ni modo. O sea, ni modo. Ni yo, ni ella, ni nadie. Patricia. Pues si soy un cajero, son las consecuencias que vas a tener. Patricia, él, iba a decir, él no está a la venta, pero... Sí, sí está a la venta. Y yo lo compré. Hoy le ando quedando mal, ¿verdad? O sea, estás pidiendo exclusividad. Te le están otorgando. Pero ¿a poco tienes el derecho? El derecho de comandar la vida de la otra persona. Pues está pidiendo para él. Bueno, nadie tenemos el derecho. Señores, por favor. Nadie tenemos el derecho de comandar la vida de ninguna persona, ni aún siendo nuestra pareja, nuestro esposo, esposa, finalmente. Lo más importante es el respeto a la libertad de la otra persona, a tomar sus decisiones buenas o malas. Y aquí está el momento en que tenemos que comunicarnos y poder llegar a acuerdos y reglas. Pero contratar un servicio sexual implica que la expectativa es que tengas relaciones sexuales. Que te trate bonito, bueno, pues, para eso se está vendiendo. Ese es su chamba. Confundirnos con que el trabajador sexual me ama porque me trata bien, porque me lo hace bonito, pues, me lo tiene que hacer bonito. Porque finalmente ese es su trabajo y para eso yo estoy poniendo allí mi dinero. Y claro que todo lo demás es una confusión tuya. Y evidentemente aquí nuevamente vuelvo con Gustavo, que no supiste poner las reglas claras. Sin embargo, creo que desde el planteamiento de la forma en que tú te prestaste a esta exclusividad, allí hubo un grave error. Porque por otro lado, yo lo que digo, bueno, pues, sí, hay algo de cierto en lo que dice Patricia, como con una sola clienta pensabas tú poder juntar 700 mil pesos para una boda, ¿cuánto tiempo te iba a llevar eso? En realidad, quien se dedica a esto, pues, tiene que tener varias clientas, ofrecer varios servicios y hacerlo además de una manera protegida en muchos aspectos, hasta el aspecto de integridad física, porque sabemos que las personas que se dedican al trabajo sexual están expuestos a muchas cosas, a la violencia de los clientes o de las clientas, y todo eso se tiene que tomar en cuenta, no es un trabajo sencillo. Sí, no, yo hice la multiplicación y pues sí, no, como no me salieron los números como para pagar una boda de esa naturaleza en tan poco tiempo, que sé yo. Y yo me acabo de enterar hace dos meses que se va a casar. Pero a ver, ¿cuál es el propósito de tú alebrestarte de esa forma y buscar a Sofía? O sea, ¿para qué involucras a Sofía? Porque él jamás me había dicho que se iba a casar. Pero ¿y qué tiene que ver Sofía? Sofía, es una de las familias. Tú ya me diste un contrato, yo te compré y te tuve bien y te pasié y te di. Ve, todo lo que traes, todo lo que traes es, yo te lo di, yo te llevé a Acapulco, sí, pero jamás me dijiste. A Acapulco o a Cancún o a los dos. A Cancún y a Acapulco y a varios lados me lo llevé. Yo me lo llevé y lo pasié, porque era mi damos de compañía, ¿por qué? Porque yo siempre me decía que se iba con su familia, yo nunca supe. Pues sí, o sea, prácticamente él me decía, yo confiaba ciegamente en él, me decía, me voy a ir con mi hermano y se iba con su familia. ¿Quién entiende que todo esto lo hice? ¿Por qué? Porque te amo, amor, porque te amo, yo quiero lo único que quiero es estar contigo, quiero casar. Porque yo le invertí mucho en él, pero tiene que pagar. ¿Tú lo único que quieres es qué? Destrozarlo, que se acabe. O sea, una persona así tiene que acabar en el hoyo. Eso no es amor. Pues a mí no me ve la cara, porque como me trata ahorita, como dice. Nadie te está viendo la cara. Que me vio la cara de cajera. Nadie te está viendo la cara. No, no me he visto un contrato. No, Patricia, estás muy confundida. Muy confundida. Nadie te vio la cara. Tú te metiste en este juego que no supiste jugar. Punto, se acabó. La única que tenía compromiso entonces, eres tú la que sí estaba obligada a respetar a su marido. Eras tú ahora los problemas. Mi esposo nunca me respetó. Otras, no, me tocó, no, me hablaba, me hacía muerto. Me tenía muy abandonada. Sí, pero por eso ya te dije, existe el recurso de la... Ay, sí. Sí. Y por necesidad le vas a fregar la vida a la pobre niña. Ah, pero a la niña, al contrario, le estoy haciendo un favor. Quitarle un hombre como este no vale la pena. ¿Y eso es amor para ti? Pues sí. Amor hacia quién? Mira, ahorita aunque yo me quede, pero si yo me quedo sola, tú también. No, ¿por qué? O sea, te estoy haciendo un favor, niña. ¿Y qué ganaste? Porque una persona como esta que te va a traer sin calzones y no viene para la boda, menos va a tener... ¿Y qué ganaste? ¿Y qué ganaste? ¿Y qué ganaste? ¿Tú crees que me voy a dejarte morir sola? Algo debo de ganar. No puedes hacer cualquier otra cosa por amor, menos prostituirte. Podemos trabajar cualquier cosa, vender más cosas. Con tal de que tú estés bien y seas... Por favor, mira, le voy a... Patricia, lo que estás haciendo de creer que compras a la gente ni siquiera está permitido, porque se configura la trata de personas, ¿no? Pero él se vendió. Yo no fui a escoger. Escucha al abogado, lo estoy diciendo, Patricia, estoy diciendo por la forma en como te expresas, porque tú dijiste y así a grito pelado de que, pues tú, yo te compré y eres mío. No, no es de su propiedad. No, comerciar con alguien, con su sexualidad, con su voluntad, es un delito de trata de personas. En este caso, ella lo está acosando. Es muy común que cuando se da este tipo de servicio sexual, los sexoservidores y sexoservidoras llegan a tener este tipo de problemas con sus clientes. Y hay un mecanismo especial en la fiscalía para salvaguardarlos y esto es un acoso sexual. En el momento en el que ella quiere obligarlo a estar con ella a través de dinero y obtener un lucro sexual, se llama acoso y se puede denunciar. Y hay unas medidas especiales para proteger a los sexoservidores. Claro. Patricia, ¿cree que su esposo no se va a enterar? Mira, Rocío, mi esposo me ha engañado toda la vida. Entonces, ¿te vale? O sea, él anda con prostitutas, anda con todo. Es la primera vez que yo hago esto. Y la verdad es que yo lo hice porque estaba muy abandonada en mi casa. Le tenía como un mueble... ¿Y por venganza? Sí, sí, por venganza. Porque la verdad es que no es lo mismo que él engaña a que yo esté abandonada sola. Yo tenía necesidad de cariño, de compañía, Rocío. ¿Por qué no le hablaste con él? Sí, porque nunca se presta. Siempre dice que está de viaje. ¿Y por qué sigues con él, Patricia? En serio, ya. Por comodidad, por comodidad. Y por la imagen de mi hijo. ¿Qué tan cómodo te puede resultar estar con alguien que ni siquiera te hace feliz? Con quien ni siquiera te llevas bien. Que mi hijo crezca con padres. ¿Ah, sí? Sí, pues... ¿Con padres que no se llevan bien? No peleamos, pero nunca... No, 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 pero tus hijos se dan cuenta de que ustedes no se llevan bien. Y que nunca está. Hay una realidad tremenda en el hogar. Y eso se está viendo, lo están viendo tus hijos. Es nada más dinero, 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 pues ocupo su dinero. O sea, es la primera vez que lo hago y yo no contaba con enamorarme. O sea, yo tuve con Gustavo lo que mi esposo nunca me daba. Yo no creo que estés enamorada, con todo respeto. Porque una persona enamorada no daña ni actúa de esa manera contra la persona de la que dice estar enamorada. Mi molestia es que él me mintió. Él jamás... Me acabas de decir hace dos meses que se iba a casar. Jamás te mentí. O sea, jamás... Porque no tenía por qué decirte. A ver, vamos... Esas cosas que a ti no te interesan. Vamos a aplicar las palabras... Por favor, vamos a aplicar las palabras justas aquí, ¿te parece? Sí. Una cosa es mentir y otra cosa es omitir. Y yo tengo el derecho de omitir muchas cosas en mi vida. Yo no estoy obligada... Si estoy dando un servicio, pues como que ¿por qué voy a andar dando mi vida personal? ¿No? Claro. Como cuando vas con un psicólogo, el psicólogo no tiene por qué hablarte de su vida personal o cualquier otro proveedor de cualquier servicio no tiene por qué hablar de su vida privada. La vida privada se mantiene aparte. Diríamos que esto se trataba de un trabajo. Y en el trabajo no se mezclan las emociones ni las cuestiones de tipo personal, que en este caso creo que allí es donde tú te confundiste completamente. Pues yo esa parte la desconocía totalmente, porque yo la primera vez que contrató a alguien... ¿Por qué no me lo comentaste a mí? Eso es lo más importante de mi vida. ¿Por qué no me dijiste algo tan importante? Porque quería hacerte feliz, quería darte tu boda de tus sueños, por eso lo hice. Ay, no, es que eso me suena como a pretexto. Lo hiciste con mi felicidad, yo ahorita no soy nada feliz. A salida como fan. Sí, cometí un error, pero... Aparte, yo tampoco creo que haya sido exclusivo para mí. Yo sí le pagaba una buena cantidad, pero para lo que está diciendo ahorita de una boda de sus sueños, imposible juntar ese dinero. ¿Cuánto le pagabas? 5 mil pesos diarios. ¿Y cuántas veces a la semana lo veías? Tres veces a la semana. Yo lo paseaba, yo lo... Pero señores, algunos señores agarraron su calculador ahorita, ¿eh? No iba a juntar eso, no iba a juntar esa cantidad. O sea, él andaba con más mujeres, aunque lo niegue. Mi lógica me dice eso y no necesito corroborarlo. ¿Qué? Simplemente con los números, lo que él está diciendo para la boda que le quería dar a la niña, lo dudo mucho. O sea, le hice 360 mil pesos en seis meses. Yo hice la suma. Y sus paseos, y las saliditas, o sea, yo lo que estaba comprando era que estuviera conmigo el tiempo que mi esposo jamás me dio. Jamás me dio. Tengo otro ingreso. Tengo otro ingreso. Pues sí, más mujeres. Bueno, el caso es que ya tu mamá se entero. ¿Cuál otra? Y no, ¿le gustó? No. O sea, yo creo que sí le gustó como corroborar lo que ya ella había intuido que tenía razón cuando le pidió que se alejara de él cuando fue a dar a prisión. Ahora, fue injusto ir a dar a prisión, pero de alguna forma, pues algo no le latió a Guadalupe y ahora con esto, pues yo supongo que está decepcionada. Adelante con Guadalupe, mamá de Sofía. Le dimos la confianza y le abrimos las puertas de la casa al prometido de mi hija y nos pagó de la peor manera. Afortunadamente, mi hija se dio cuenta antes de casarse con él. Esto no se va a quedar así, porque quiero que pague y que pague lo que le hizo a mi hija. Hacemos el espacio. Producción primero, hacemos el espacio. Hacemos el espacio para que podamos... ¿Pone a Guadalupe? Gracias. Pero me parece que está muy a la orilla. Alan, hagámosla más para acá, por favor. Ahí mero. Frenito. Bienvenida. Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Estoy mal de mi columna. No me digas. ¿Te operaron? No, apenas me van a operar. Tengo tres discos pegados y canal estrecho. ¿Te duele? Demasiado. Ok. Pues bueno, bienvenida. Gracias. Qué pena conocernos por esto. Sí. ¿No? Pues gracias a mí. Pues era necesario que estés aquí, sobre todo porque eres la mamá de Sofía. Eres madre soltera. Sí. Bueno, estoy en unión libre. Pero el papá de Sofía es la persona con la que vives. Sí. Ah, ok. Sí. O sea que viven tus papás contigo, los dos. Sí. Hubo un tiempo en que mi mamá se metió con un hombre casado. Cuando se embaraza de mí, pues él le dice a mi mamá que ya no puede hacerse cargo de una relación así. Mi mamá, en vez de decirme que pasó esa situación, decidió decirme que mi papá estaba muerto. Y ya pues posteriormente, este... ¿Qué pasa? Sí, yo me enteré a los 12 años. Que yo le tuve que decir eso. ¿Pero por qué? Porque el señor no se quiso hacer cargo. ¿Pero de eso a que se muera? Pero yo no quise que mi hija sufriera. O sea, yo me iba a hacer cargo de ella. ¿Y tú crees que a un niño le causa alguna alegría saber que no tiene papá? Sí, pero iba a sufrir más el quererlo conocer, el preguntarme dónde está. ¿Por qué no está mi papá conmigo? No, hay muchas formas de decirlo. Y no precisamente desapareciendo las personas así. ¿No, Irene? La verdad, en estos casos es lo mejor, por muy dolorosa o difícil que sea, porque un hijo tiene derecho a saber de dónde viene. Un hijo tiene derecho a conocer su origen. Y además, en un momento determinado, tarde o temprano, siempre hay esta necesidad de búsqueda. Incluso aunque le hubieras dicho que está muerto, pues ella me imagino que querría saber cómo se llamaba, dónde está sepultado, cómo fue que ella llegó a este mundo. Es muy cruel no decir la verdad. Incluso el día de hoy es más común que los niños que son, por ejemplo, adoptados, lo sepan desde el principio de la vida. Porque esto hace mucho más sano el desarrollo y evita todas estas mentiras, y evita todos estos misterios que a veces alguien se encarga de darlos a conocer de la manera más cruel frente a los niños. Claro, pero bueno, lo he hecho pecho. Ya lo hiciste y lo hiciste con tu única hija. Y después rehiciste tu vida o estás con la misma persona. Es con su papá de ella. Ah, lo perdonaste. Sí, porque él terminó su relación que tenía. Y te volvió a buscar. Y me volvió a buscar, nos pidió perdón, quiso estar con su hija. Y yo ya no le quité ese derecho. Entonces le hablamos con la verdad a Sofía y le dijimos que sí estaba su papá. ¿Pero tú lo hiciste por Sofía o por ti? Por las dos. Por las dos. Pero no es por Sofía nada más. Porque ella estuviera bien. Ella lo conocía a su papá a los 12 años. Sí. ¿Cuántos hijos tiene el papá de Sofía? Tiene 12 hijos. ¿Qué? 12 hijos. ¿Aparte de Sofía? Sí. ¿Tienes 12 hermanos? ¿Y los conoces? Este sí, de vista, pero no creo mucho. ¿Pero se llevan bien? Siempre. ¡Wow! Bueno, ok. ¿Qué onda con la relación y lo que se descubrió de Gustavo y Sofía? Mira, Rocío, yo estoy muy indignada, la verdad. Porque yo a él, yo no lo quería. Yo se lo había dicho a mi hija. ¿Desde un principio? Sí. Desde que yo lo conocí, yo no lo quería. ¿Por qué? Y yo se lo dije a mi hija, no me late ese muchacho, no me gusta para ti. ¿Pero por qué? Mi hija sufrió mucho para sus estudios, luchó mucho por estudiar. Pero él es un chavo trabajador. Sí. Pero yo... ¿Pero qué es lo que no te gustó de él? Yo cuando yo le vi su... ¿Usted? ¿Me va a impresionado por usted? No me gustó su forma de altanerismo, o sea, su manera de ser no me gustó. ¿Te parece irrespetuoso? Sí, claro. Oye, cuando tú... Se quería poner al frente conmigo. Ah, ¿tú por tú? Sí. Entonces yo le dije a mi hija, no, no me gusta para ti. La verdad es que no. Y este, pues, mi hija se aferró y... ¿Y tú respetaste? Sí, quiso darle una oportunidad. Cuando él cayó al reclusorio, le dije, ya ves, te lo dije, no quiero que vayas a verlo. Pero cuando salió de ahí y que supiste que fue absuelto, que no era culpable... Cuando él salió, él regresó a la casa, fue a hablar conmigo. Y le diste chance. Y le di una oportunidad. Ah, muy bien. Tenemos una oportunidad. Totalmente. Y yo se lo dije, este, Gustavo, adelante, bienvenido. Si mi hija se quiere casar, quiero que le cumpla, si ella quiere una boda bonita. Pero a ver, hablamos de la boda. ¿Qué tipo de boda es la que, según esto, tú soñaste para Sofía o Sofía y tú platicaron que la boda de sus sueños? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A una boda totalmente fuera de todo presupuesto lógico, echar la casa por la ventana, endrogarte y vivir años, inclusive, pagando esa deuda? ¿O de qué boda estamos hablando? Porque, digo, como mamá, pues sí quieres que, inclusive, lo que tú no tuviste, lo tenga tu hija. Pero con límites, ¿no? O sea, ¿tú sabías cuáles eran las posibilidades de Gustavo, supongo? Claro. ¿O de qué boda hablaron? Bueno, el día que él fue a darme la cara, pues se platicó que se querían casar. ¿Sí? Y que él, este, ella le dijo, pues yo tengo ganas de una boda bonita, de sueño. ¿Pero ustedes ya habían platicado sobre eso? No. ¿No? No, no, no. O sea, esa fue idea de mi hija, ¿sí? Ok. Le dijo que tenía ganas de casarse en una hacienda y, este, y los invitados, ellos, ellos dijeron la cantidad de invitados, ¿no? ¿Pero dónde iban a sacar 300? Ya le estaba yo ayudando a los papás. ¿Conocen 300 personas entre los dos? Conocen 300 personas entre los dos. Conocen 300 personas entre los dos. Conocen 300 personas entre sus comadres, quería invitar a sus amigas. Sí, sí, claro, obvio, pues iba a casar mi princesa. Obvio, obvio, si iba a casar mi princesa, ¿no? Ese es el tipo de madres que tiene. Eso es lo que me molesta. ¿Qué? Que se pone a hablar. Porque las cosas como son, señora, las cosas como son. Déjala hablar, por favor, Gustavo. ¿Sí? Ajá. Que respete. Entonces, Rocío, este, pues yo estaba, yo estaba de acuerdo con todo con mi hija, yo le estaba ayudando, ¿sí? Entonces, me entero de lo que hizo, de lo que andaba haciendo, y para mí no es una persona de fiar. Ajá. Para mí eso no es una persona de fiar. Entonces, yo apoyo a mi hija. Si mi hija me dice que ella no lo quiere perdonar, yo la apoyo. ¿Y si lo perdona? Y si lo perdona, que se olvide de mí. Yo sé. Pregunto obligadera y si sí. Que mi hija no lo va a perdonar. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque mi hija tiene principios. Porque mi hija viene exactamente. ¿Y no lo vas a perdonar? Si me lo permites, sí acepto que cometí un error grande, pero lo hice por amor. Yo la verdad, aquí está la Virgen presente y yo te quiero pedir que me perdones, que eres el amor de mi vida, que lo voy a dar todo. Ya no va a haber mentiras entre nosotros, ya no te voy a volver a esconder nada. Solo quiero ser feliz contigo y darte todo lo que te mereces. Que formemos una familia y ser felices, ¿no? Que salgamos adelante tú y yo ante cualquier adversidad. Sí, cometí un error, discúlpeme. Te lave el cerebro, hija. Te amo y eres lo más bonito que me ha pasado y quiero estar contigo. Porque cuando él se va a seguir prostituyendo, se va a seguir prostituyendo, niña. No les hagas caso. ¿Y lo quieres perdonar? Te cometí, le digo, sí, cometí mis errores y todo eso. Pero quiero estar contigo. Quiero estar contigo, Sofía. Por mí. Quiero estar contigo, Sofía. Quiero estar contigo, Sofía. Y si es la verdad, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti y te lo demostré. Todo esto lo hice por amor a ti, por quererte dar, por quererte dar todo lo que te mereces. Discúlpame, Sofía. Ya no quiero más mentiras contra nosotros. No lo engañes, Sofía. No se meta, señora. No se meta, señora. No, no, no. ¿Qué tienes que decir? ¿Quieres decir algo? ¿O todavía no quieres decir? No había cómo la engañaste. Sofía, a ver, señores, pueden guardar silencio tantito. Necesito escuchar a Sofía. Es que ya estoy harta que mi mamá siempre quiera controlar mi vida desde pequeña. Yo tengo que ser la niña perfecta, la que no hace las cosas mal. Yo desde un principio me enamoré de él, me entregué a él completamente. ¿Tú estás enamorada? Sí, estoy enamorada porque mi mamá... ¿Tú estás enamorada a un grado de que eres capaz de perdonar lo que hizo Gustavo? Sí, yo sé que... Porque eso es bien importante, ¿no? Bien importante, no por querer salir de este yugo maternal, pues voy a tomar una decisión presiditada. Ahora te va a prostituir a ti también, camarada. Así tenga que vender chicles. Es bien importante que tú realmente la decisión que tomes, la tomes consciente de que si vas a perdonar, o sea, es olvidar. Sí, estoy dispuesta a olvidar. Lo va a estar cantando al rato y recordando. No, 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 no te pases, no te pases. Siempre fuiste mi princesa. Ya es mayor de edad, señora. No te vale, no te vale, porque yo estoy enferma, así enferma, te he estado ayudando a hacer la cura. Yo con lo que hacía le iba a comprar su silla de ruedas. Yo con lo que hacía le iba a comprar su silla de ruedas. Yo no me voy a vender por una silla de ruedas. Bueno, discúlpame, pero yo no me voy a vender por una silla de ruedas. O sea, ¿ya no la verías si se casa? No, no sé. Ella es mayor de edad. Sí. Ella quiere hacer una vida, pues que la haga, que la haga, pero que se olvide de mí. ¿De plano? De plano, Rocío. ¿Y tu marido? ¿Y tu papá? Por favor, si eso es lo que vas a hacer. Pues mi esposo se va a quedar conmigo. Mi esposo me apoya. No, pero tú crees que también... Él está enfermo también. A su papá lo van a quedar. ¿De qué? ¿Sí? De la próstata. Vágame, Dios. Pues bueno, ¿esta niña dándonos esos dolores de cabeza? O sea, yo se le había dado... No se moleste, no se moleste. Ella se va a ir a vivir conmigo porque tengo dónde llevarla, tengo dónde llevarla. Nos enteramos de que se vendía, que andaba de prostituto. Pero por amor, porque quería darle la boda de sus sueños, por eso lo hice. Bueno, yo te pregunté varias veces, es una decisión bien personal y muy delicada además, y sumamente importante. Matrizia, yo te pregunté en innumerables ocasiones que para qué arriesgar tanto, y tú dijiste que no te importa arriesgar. Ajá. Pero también estás muy segura de que tu esposo nunca se va a enterar. Y aunque se entera a Rocío, él de toda forma me ha engañado toda la vida, una de cal por las que van de arena. Entonces te vale. Pues sí. Bueno, eso me quita un peso encima porque aquí está Carlos, ya he estado escuchando. Entonces, adelante con él. No, pues ya me siento como con menos peso. Sí estaba yo nerviosa, la verdad. A ver, Carlos, bienvenido. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Imagínate. Pues no sé, te estás enterando, pero dice a tu mujer que le vale, que porque tú ya se la has hecho varias veces. Me estoy enterando que esta golfa me está engañando. Ah, golfa. Sí, eso es lo que eres. Oye, si ella con lo que hizo merece ese adjetivo, ¿tú cuál mereces? Porque dice que toda la vida lo has engañado. Diferente, yo soy hombre. Ah. ¿Ves? Pues no. Nada más cambio, cambia la A por la O, ¿no? Pues sí. O sea, ¿qué digo? Pues de mujer a hombre. O sea, tú le pagabas con mi dinero, ya escuché que te lo llevaste de viaje. ¿Y si hubiera sido el dinero de ella? Siempre me has engañado, nunca has engañado conmigo. No, a mí me vas a pagar cada centavo que le diste a ese mujer. Yo no te voy a pagar nada, te lo merecías. Sí, mi mujer son muertos ya. Siempre te lo merecías. Siempre te lo merecías. Siempre te lo merecías. Le lo has merecido, güey. ¿A mí qué me metes? A mí me dejaste sola, jamás me diste compañía. Nada más te cambiaste de darme el dinero toda la vida. ¿Dinero? Hasta la carrera le pagué a tu hijo. ¿Dinero? Véngase con tu dinero, pues es tuyo también. No, al tu hijo. Ah, pues porque así lo que hiciste. Hasta la carrera le pagué. Así lo que hiciste. Porque siempre lo vi con un hijo. Y tú mira con lo que me sales. Ay, ¿y qué? ¿Qué pensabas comprarlo siempre con dinero? Te vas a escudar tú. Por favor, Carlos. Por favor. Con feria con esto. Ni cinco minutos durabas, Carlos. ¿Cómo querías que yo nos buscara en otras personas? Pues, ¿cómo? Ya no me motivas. Ay, no te motivo, pero además sí te motivaban, chamaquitas que andabas gustando. Bueno, pero ese es mi problema. Cuántas veces no fui a la oficina y te vi con mujeres. Ese es mi problema. Con niñas. Ah, sí es tu problema. ¿Tanto Dios? Ese es tu problema. ¿Ves, Rocío? ¿Mi dinero me ha costado? Se me lo merece. Y mi dinero me está costando. Y me da gusto que te enteres, me da gusto que te enteres. Mi dinero te está costando. Pues, ni siquiera para que veas que sirvió de algo. Ah, pues, a mí me vas a pagar cada centavo. ¿Qué se siente? Me regresan las llaves del carro, las llaves de la casa. No te voy a regresar absolutamente nada. Y te me vas a la fregada de la casa. Porque yo soy la madre. Y no vas a volver a ver a tu hija. Carlos, ¿están casados? Perdón por interrumpir tan amable y amorosa discusión, pero ¿ustedes están casados? ¿Casados por bienes? Separados. ¿Y cuánto tiempo tienen de casados? Trece años. ¡Santo Dios! Pues, con todo esto, yo supongo que, ¿qué? ¿Se van a divorciar? No, claro que tienen derechos, pero también tienen obligaciones, ¿no, Mario? No regresa a mi casa, Rocío. No, a ver. Eso de que no regresa a mi casa, pues, no es tan fácil, ¿no, Mario? Están casados y ella es quien se encarga del cuidado del menor de edad. Y por lo tanto, ella debiera de preservar la casa y él salir del domicilio, si es que así lo deciden. Ahora, también, ella, bueno, nos acaban de platicar que llevan trece años casados y ella se dedica al hogar, no tiene ningún oficio. Por lo tanto, deberá darle todavía trece años más de pensión por el tiempo que estuvieron casados, independientemente de los bienes separados. Es lo que dicta la ley. Si él no quiere darle un peso más, aquí, ¿qué? Bueno, ella tiene que demandar los alimentos. Primero los de ella, bueno, los de su hijo menor de edad y los de ella. Si él no quiere hacerlo, tendrá que denunciarlo como deudor alimentario y, bueno, empezarán a cortarle sus derechos y puede ir a dar a prisión por ser un deudor alimentario. Señores, a ponerse de acuerdo primero que nada, ¿no? Tienen un hijo en común y eso ya complica la separación. Yo no quiero que vuelva a ver a mi hijo, Rocío. Un juez tiene que determinar con quién se queda el niño y, señor, no vas a ser tú ni tampoco Patricia quien determine si ven o no al niño, si dejan de ver o no al niño, porque hasta para cómo está ahorita, los dos no son precisamente el mejor ejemplo para el niño porque tanto tú tienes amantes como la señora también. Es el primero y no es mi amante, es mi hija. Mejor pónganse, pónganse. Entonces, ¿cómo le llamas? Pues mi mercancía que compré. Tanto Dios, ni que fueran aretes. Y, pues, Sofía, yo creo que antes de tomar una decisión tan importante, independientemente de que estés enamorada, analiza muchas cosas. A lo mejor una plática con Irene no te vendría nada mal. No se trata aquí de invitarte a que te separes de Gustavo o animarte a que sigas adelante con tus planes de boda, sino que a que la decisión que tomes sea consciente, inteligente y, sobre todo, pensada en ese futuro que mereces, mujer. Porque eres una niña, como lo dijo tu mamá, de principios, familia, con ilusiones, profesionista. Y yo creo que mereces pensar y repensar ese paso tan importante que vas a dar. Un matrimonio no es cualquier cosa. Yo estoy consciente del daño sentimental que le hice a mi novia. Y si hay que tomar terapia en pareja o ir con un psicólogo o algo así, yo estoy dispuesto. Yo quiero arreglar el error que cometí y únicamente hacerla feliz porque la amo de verdad, ¿no? Yo quiero estar con él. Pues bueno, acérquense a Irene para tomar una decisión. No sé qué recomiendes tú. Yo estoy ya comprometida con el tiempo. Yo vi la mija como cayó en depresión cuando ella se enteró. Y noches enteras yo me la pasé cuidándola. Y dándole amor, y apapachándola. Y ahora me viene a cambiar por un chico. No, no te va a cambiar. A ver, Guadalupe, respira. Ella sabe que estoy enferma. Guadalupe, Guadalupe. Ella sí me va a dejar. Guadalupe, no manipules. Respira profundo. A ver, primero, tú, y te lo dijo tu hija, y es una realidad, tú llevaste un impacto muy fuerte cuando te enteraste que el papá de tu hija... Sí, claro. Me dolió mucho. Y se separó de la vida de las dos durante mucho tiempo. Ajá. Aún así lo perdonaste. Lo perdonaste, según tú dijiste, por amor. Y sigues con ese hombre. ¿Correcto? Ok. ¿Por qué no podría perdonar Sofía a Gustavo por amor? Yo creo, y si me lo permites, de verdad, con mucho respeto te digo. A mí no me gustaría que ninguna de las dos se separara. Y mucho menos ahora. Y deja que sea ella quien, pues, si se equivoca... Yo no le veo futuro con ese hombre. Yo no le veo futuro. Pues que recapacite y que tome la decisión, ¿no? Platicando con Irene. Sí, yo sí me puedo ayudar para la depresión que tuvo. Pero tú también, para ti también, porque también hay muchas cosas que aterrizar. Señores, gracias por haber venido. Yo ya estoy colgada en tiempo. Cuentan con nosotros para hacer las cosas bien. No sé qué ganaste, mujer. Para mí perdiste mucho. Pues que no me esté viendo como un objeto nada más en su casa. Eso es lo que gané. Bueno, pues si te sientes contenta con eso... Sí. Adelante. Y ojalá que puedas consultar a un buen abogado. Aquí tengo uno por si te sirve para que no te roben tu dinero. Y sobre todo no te dejen... No te dejen, pues los dos necesitan ir a terapia realmente. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Y gracias, público. Ha pasado de todo. Y cuando sientas que no puedas más, recuerda esto. En verdad funciona. Ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. Jamás te conformes con menos. Si Dios y te lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Hasta entonces. Siente su cariño.